Muy buenos días, ¿por qué está saliendo el dinero de las criptos? ¿Dónde va el dinero de las criptos? ¿Qué está pasando? Los fondos, los fondos están perdiendo cada vez más, otros 145 en el día de ayer. BlackRock es el único que se mantiene de momento positivo y ayer ya, tachán, igualdad 0-0, no hay pérdidas, no hay salidas. Igualan las salidas y las entradas, con lo cual balance 0 en el día de ayer, aunque el balance es muy positivo. Bien, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando en el mercado? Y es lo de siempre. La razón es exactamente la misma de por qué pasa el dinero de las altcoins a bitcoin. Exactamente el mismo, y es que los mercados tradicionales están a full. Bueno, el DAX, que ya dijimos ayer que tenía una zona de rebote, empezó a rebotar, ya veremos a ver qué pasa a lo largo del día de ayer. Pero, claro, es que si nos vamos al SP, venga, ¿dónde está el SP? Lo tengo por aquí. ¡SP 500! Ayer hice un nuevo máximo histórico, vamos a verlo en diario. Y es que no se cansa de hacer máximos históricos. ¿Cómo no se va a venir el dinero aquí? Es normal, son mercados infinitamente más grandes que el de bitcoin. Cuidado, es que nos seguimos engañando, seguimos pensando, o mucha gente que está en bitcoin, sigue pensando que es el centro del universo cuando no es así. Entonces, claro, cuando llega un mercado grande de verdad, tiene estos resultados, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, el dinero va para allá. ¿Volverá el dinero a bitcoin? Por supuesto que sí. Sí, tiene sus tiempos, y ya lo hemos dicho mil veces. No estamos en el momento de explosión todavía del ciclo. Entonces, bueno, ¿nos empezamos a acercar y cada vez estamos más cerca? Sí, pero no es el momento. Primero, tienen que menear bastante, bastante. Ahora, ¿nos estamos preparando para esa caída? Yo creo que estamos en ella. Señores, o sea, si llevamos un 9 y pico por ciento de caída, ¿vale? Y vamos ya a bitcoin para verlo, pero vamos, que hoy en día, hoy vamos a ver, por ejemplo, porque hemos abierto IBEX 0.21, bueno, DAX 0.26, y si nos vamos por beneficios, fijaros, Airen, tenemos Tesla, un 5.30, Riot, un 3.60, Qualcomm, un 3.20, Maron 2.82. A pesar de que bitcoin cae, las mineras suben. ¿Por qué? Igual que cuando, y sin embargo, por ejemplo, Fernando, que seguramente lo estará escuchando, ¿por qué cae bitcoin y las acciones suben? Bien, ostras, pues señores, porque son acciones, porque son acciones y se dejan llevar de la correlación que llevan el resto de mercados accionariales. Y si tenemos un índice potente que sube, las acciones suben. Igual que cuando bitcoin sube, las altcoins suben. ¿Por qué? ¿Por qué suben? ¿Por qué se les contagia? Ya está, tan sencillo como eso. No hay ninguna explicación más clara. ¿Vale? Hay que simplificar. Entonces, bueno, ahí tenemos a Apple, un 1.97, eso es un mundo. Y no nos damos cuenta de que cuando bitcoin sube un 5, es un mundo. Es un mundo. ¿Por qué? Porque estáis mal acostumbrados a que un altcoin de repente, ah, es que has dicho que sube un 2.000%, ya, pero es que eso no pasa todos los días. Microsoft, 1.31, es un mundo. Nasdaq, un 1.24, es un mundo. ¿Sí? ¿Sí? Batiendo récords históricos. Vamos a ver qué pasa hoy. Fijaros cómo está el RSI. Lo más probable es que vengamos abajo a buscar una zona en los 18.950. Lo más probable. ¿En un día? Evidentemente no. Evidentemente no. Entonces, de verdad. Primero, tener claro que hay vida más allá de bitcoin. Y segundo, tener claro que bitcoin no es el centro del universo, ni mucho menos. Y por este motivo, sale dinero tanto de bitcoin como de los fondos cotizados de bitcoin, porque es más interesante, el mercado cae al lado. Ya está. Esto es así. Y así funciona. Funcionan como la tienda del barrio. Igual. Este me vende a un precio y, bueno, pues obtengo un beneficio. Vale. Este me vende a mejor precio, me voy a su otra tienda. Ya está. Es así. Comportamiento humano básico. No os volváis locos. Bien. De momento, bitcoin no consigue... Allí intento superar otra vez la zona de resistencia. No puedo con la zona de resistencia. Me voy otra vez al mínimo anterior. Seguimos tocando esa zona verde que tenemos marcada. Que es una zona importantísima. Vemos como un soporte en el doble techo. Aquí fue una resistencia. Si intento pasar y no pudo. Resistencia. Resistencia. La pasamos y nos apoyamos en ella. Pues ya hemos tocado una vez. Y dos veces. Y ayer tres veces. Vale. Pues está bien. ¿Qué pasa con un soporte cuando estás llamando mucho a la puerta? Pues que al final, si tenemos máximos descendentes y mínimos que van descendiendo, pues lo más probable es que lo puedas romper. Eh... Ya. No. No tiene por qué ser ya. Ni por qué ser lento. Tener en cuenta... O sea, muy rápido. Porque tener en cuenta que llevamos ya un tiempo en este rango, pero que no es negativo bajar a la parte inferior de él. Este canal lateral. No rango. Ya sabes que me gusta más el tema del canal lateral. Lo que al final se pegan las cosas. Una visita a 59, 60, 58. Sería maravillosa. Sería fantástica. Yo voto por ella, eh. Entonces, estamos preparándonos por una caída del 20%. Pues fijaros, es que desde este máximo, ¿vale? El máximo anterior que se dio, estamos hablando de que llevamos un 9 y pico por ciento. Bueno, ahora mismo en este caso un 9. Hemos bajado ya un 10,36 a ese mínimo. Pero claro, como es que una caída a la parte inferior, bueno, y si no, vamos a hablar a la zona del pico, es un 21%. Y aquí estaríamos hablando de un 18%. Algo normal. Algo normal. Dentro de Bitcoin y algo que se lleva dando a lo largo de todo el ciclo. Cada vez que tenemos una caída, fijaros, esta caída que hubo, tacatás. A ver si puedo. Ahí. Vale. 20%. Esta caída que tuvimos aquí, tacatás, 20%. 21. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es que esta caída que hubo aquí, ¿vale? Pues tacatás al mínimo. Estamos hablando de un, a ver, ahí exactamente, un 18%. Ahora, esta caída que hubo aquí, estamos hablando de un 19,79. Esta caída que hubo aquí, estamos hablando de un 22%. ¿Vale? Y es así, sume y sigue, sume y sigue. Desde que tocamos solo en el ciclo, 22, o sea, al final 20, 20, 20. Si es que, es que es lo que hay. ¿Vale? 20, 20. Pues, chicos, es lo que queda. Un 10% más, bienvenido sea. Bienvenido sea. Cuando el mercado empieza a ser tan adivinable y con esta volatilidad, es maravilloso para hacer trading. Es maravilloso para exprimirlo. De verdad. Claro, otra cosa es que te hayas apresurado o que estés invertido en altcoins que están sufriendo mucho. Claro. Por eso decimos, siempre hablamos y siempre insistiré en el equilibrio de cartera. Y que el que tengas que arriesgar un poco más al tener una cartera más pequeña, es lógico, pero es un poco más. No es todo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el total market? Hay amigos, pues que ha caído, vuelve a probar la zona de soporte, exactamente igual que estamos haciendo en Bitcoin. Y de momento, bueno, pues no pierde este cierre que hay aquí. Es importantísimo, que es la parte baja de este rectángulo verde. en la zona de los 2.250 puntos, vamos a dejarlo ahí. Bien, eso por ahí. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin vuelve a subir y vuelve a ir hacia la zona que necesitamos, que queremos, o que yo creo personalmente que debe de ir. ¿Sí? Vamos a poner esto del dibujo correctamente. Este en realidad viene ahí, ¿vale? Eso es lo que yo quiero. Ahí, paro. Puede ser de ahí, ahí, ahí. Eso por un lado, ¿vale? Eso porque eso es una de las reacciones. Porque la otra reacción, ya sabemos cuál puede ser. Bueno, no la sabemos, ¿no? A ver, no sabemos nada. Que es simplemente que Bitcoin diga, bueno, pues vamos a romper esta línea histórica y vamos a ir arriba. ¿Hasta dónde podría ir? ¿Y qué significaría eso para nosotros? Bueno, podría significar una gran caída, ¿vale? Ese, hasta estos máximos, ¿vale? Vamos a ir aquí, ¿vale? Esa línea de máximo. Vamos a marcarla, porque creo que es súper importante, ¿vale? En la zona de los 71. Y esto supondría una caída importantísima, tremenda de Bitcoin, ¿eh? Tremenda. Tened en cuenta que esto es 57 y de 57 a 71 son 14 puntos, 14 puntazos. Y una subida de Bitcoin de 14 puntazos, pues, ¿cómo podríamos interpretarla? Más o menos como esta, ¿no? Bueno, ¿qué pasó del 7 de septiembre del 20 al 28 de diciembre del 20? ¿Vale? Septiembre 20, diciembre 20. ¿Qué pasó? Pues, sinceramente, ni me acuerdo. Pero vamos a verlo, para saber qué narices. Vamos a verlo aquí en diario, ¿sí? Vamos al año 20. Vamos a apagar el árbol de Navidad con las medias. Es que tengo todas las medias encendidas aquí, joder. Otra gráfica que no tenga... Bueno, no. En esta. Así le quito aquí. Así. Aquí me apague los dibujos y las medias. Y oculta indicadores. Venga, dice el septiembre del 20. Vamos, 22, 21, 20. Septiembre. Fijaros. ¡Guau! En este caso, en este caso... Ya ni me acordaba. Perdón. Septiembre del 20. Hasta diciembre del 20. Pedazo de subida, ¿eh? Pedazo de subida. No siempre sea así, evidentemente. Yo prefiero que vaya al revés. Pero bueno, un 143%. ¿Vale? Ojo al dato, 143%. Ahora, no siempre es así. Tenéis que tener claro que eso no siempre es así. Mira, por ejemplo. Donde tenemos aquí. La dominancia. Sí, por eso lo digo. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Qué pasó en este punto? Abril 18 a septiembre del 18. ¿Vale? Esta subida que hubo, por ejemplo. O esta otra. Podemos ver que da igual. Cualquiera de las dos puede ser buena. O sea, al final, lo importante es ver. Por ejemplo. Aquí, en junio. Finales de junio del 19. Medial de junio del 19. ¿Vale? Que es muy parecida a esta otra. ¿Veis este salto? Y vemos este salto. Acabamos de ver este. Vamos a ver qué pasó en este otro. ¿Vale? Junio del 19. A septiembre del 19. Pues vamos para allá. Nos vamos a nuestra gráfica. Y decimos dónde estamos. A ver. Aquí. ¿Dónde está? Junio del 19. Va, 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 va. A ver. Taca, 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 taca. 18 aquí. 19. Marzo. Mirad, junio del 19. Hasta julio, septiembre del 19. ¿Veis? Pa, 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 pa. Caída. Caída de cuánto? 44% cuidado, ojo 44%, por eso digo que ante una ruptura de la dominancia de Bitcoin al alta podemos caer como pasó aquí, un 44% aunque también podríamos subir ¿de qué depende esto? ¿de dónde vaya el dinero? del contexto importante, contexto ahora bien, que estamos en una resistencia fijaros, toque, toque y toque ¿estamos en una resistencia súper importante? sí, que creo que y normalmente ya sabéis que cuando llegamos a una resistencia importante, no se pasa a la primera ni de coña o no suele pasar a no ser que haya una hecatombe si hay una hecatombe, pues efectivamente esto irá para arriba y el precio se meterá a una hostia de la gorda ¿es el escenario? yo creo que no ¿por qué? porque fijaros que la línea de tendencia en confluencia con la zona horizontal llega a septiembre del 24 esta zona, septiembre del 24 mientras tanto podremos tontear volver a subir y llegar ahí es lo que yo creo y a partir de aquí la dominancia empezará a caer en favor de las altcoins en favor del mercado a pesar de que el precio de bitcoin suba es decir hará el efecto que buscamos que es este ¡pom! que es este ¡pom! ¿qué pasó entre diciembre del 20 y mayo del 21 diciembre del 20 mayo del 21 bueno pues vamos a verlo venimos aquí y decimos vale diciembre del 20 aquí vale diciembre del 20 hasta mayo del 21 vale toda esta subida ¿cuánto fue? pues eso más o menos a un 248% ¡tachán! vale espero que lo hayáis entendido esa correlación depende del volumen depende de muchas cosas pero también vamos a verlo aquí en la dominancia al menos de momento del USDT que está intentando llegar a esta resistencia a ver si es capaz de pasarla vale si la pasa para ese efecto la dominancia de bitcoin caerá y el precio también ¿sí? esto es súper importante entonces ¿cómo vemos si realmente va a pasar eso? en una ruptura de esta línea roja vale hay una ruptura de esta línea roja si rompe esta resistencia histórica ¿vale? porque estamos yendo a puntos ya históricos importantes si esta zona el USDT la rompe al alza para ir pues al siguiente pivote ¿vale? que lo tenemos aquí ¡guau eh! la torta de bitcoin es importante mucho dinerito que entra otra vez en USDT igual pasaría en USDT es decir tenemos que empezar a ir vigilándole porque poco a poco va rascando al mercado fijaros que llegó a un mínimo de dominancia nuevamente mínimos anteriores bueno ahora está rebotando ahora lo importante está aquí es decir vamos a pasar la zona del 1,70 llegará el USDT a 1,70 solamente aunque llegue a 1,70 ya tenemos esa caída de bitcoin que estábamos hablando del 20% desde el máximo anterior es decir todavía quedaría otro 10 aproximadamente ahora si la dominancia de bitcoin se dispara si esto rompe la resistencia la caída sería mucho mayor como ya hemos visto de ejemplos anteriores bueno espero que os iba de ejemplo ¿vale? no voy a insistir más porque yo creo que perdonad lo repito mucho por aquello de los nuevos que sepáis el porqué de las cosas que creo que es interesante y lo tengáis vigilado el dólar index de momento vuelve a atacar otra vez la zona de resistencia algo lógico y normal y las altcoins bueno Solana ayer decíamos podemos tener una oportunidad en Solana en torno a 124 minas hoy hoy mismo esta noche nos la ha dado fijaros como enseguida ha recuperado precio ¿por qué? porque es una oportunidad si no no tendríamos una vela de este tipo vamos a ver cómo cierra porque si cierra en verde esto puede ser muy potente para irse al alza muy potente no solamente para Solana sino para todas las altcoins en general fijaros que a pesar de que la caída que sigue habiendo un día más o muchas por encima del 8 o 9% muchísimas siguen sufriendo pero fijaros en lo que os digo podemos fijarnos en valores como Solana en los cuales es que ayer os lo dije bien claro ¿dónde estaban las oportunidades de empezar a estar? bueno pues ahí tenemos tita tres cuantas de lo mismo marcamos este punto y todo lo que sea entre medias es compra bueno pues ahí está de momento se ha parado ahí ¿seguirá cayendo? no lo sé puede ser que sí pero lo que yo creo es que a partir de esta zona podemos empezar a hacer un dibujo ya empezar a generar el dibujo de vuelta ¿podemos generar el dibujo de vuelta y volver a caer porque esta línea de tendencia no la pasemos? por supuesto eso ya lo iremos viendo nos vamos adaptando al mercado somos adaptativos y así suma y sigue poco más que añadir en fin vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin en una hora que hoy ya estoy alargando demasiado el vídeo mañanero y de momento soporte se soporta en la zona empezamos a ir poquito a poquito al alza para decir vamos otra vez a intentar atacar la zona de resistencia deberíamos de pasar esta zonita en la zona de 66.000 mientras no pasemos otra vez 66.000 Nasty de la Plasti es posible que vengamos a 66.000 lo retestemos y profundicemos más en toda esta zona de soporte verde que nos lleva hasta la zona de 64.000 una derrota ya sabemos fijarnos donde nos podemos fijar un poquito pues mira vamos a la siguiente línea de RSI que es la que tiene que cumplir y de momento en una hora va cumpliendo ¿sí? y es lo que tenemos que fijarnos cualquier ruptura nos manda al mínimo RSI anterior como poco y lo que esto se traduce es una caída más en el precio hasta fijaros como aquí a pesar de subir el RSI los mínimos suben aquí los mínimos bajan esto es algo que es alcista al principio vale en una hora pero claro si alcista en una hora podemos hacer un pico de este tipo es decir hacer una subida y volver a caer esto afecta una hora una hora afecta una hora para hacer tres en muy corto plazo si nos vamos a cuatro horas vemos como estamos tonteando en tierra de nadie y sin pasar la zona del 50% RSI que es la importante sabéis que es zona de construcción si estamos por debajo del 50% RSI estamos destruyendo seguimos cayendo si estamos por encima de la zona de 50% RSI estamos construyendo y estamos subiendo en precio bien dicho esto chicos chicas esta tarde nos vemos y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chico 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 Gracias por ver el video.